La cotización del dólar subió 22 centavos y cerró a 23,12 pesos por unidad en una jornada en la que el Banco Central intervino nuevamente en el mercado de futuros. Según los analistas, en la suba del dólar de hoy influyeron la nueva devaluación que mostraron las monedas de la región y la incertidumbre que existe en el mercado local de cara a la negociación que el gobierno inició con el FMI para acceder a una línea de crédito. El volumen operado en el mercado de contado ascendió a 790,5 millones de dólares, mientras que en el de futuros, de mercado abierto electrónico, superó los 228 millones de dólares con una fuerte presencia del Banco Central.